Buenas noches compañeros, ¿cómo están? Yo ya completamente recuperado, por fortuna pasó esto del COVID y bueno, fue un cuadro muy leve, gracias a Dios. Yo pienso que la actividad deportiva asociada a la vacunación ayudaron a que fuera un cuadro muy leve y bueno, gracias a Dios no pasé a mayores y ya, ya mañana nuevamente al trabajo, el jueves espero estar con ustedes en la actividad física, en fin, vamos muy bien. Y entrenar duro porque la otra semana, la otra semana ya, no sé, ya la semana pasada nos confirmaron una nueva carrera para el 12 de septiembre, entonces quedan que como cinco semanas larguitas para, para prepararla, empezar a nadar y empezar pues con juicio hacerlo todo. Muchas gracias por su asistencia, está Carlitos, está Aleja, está Damaris, está Claudia, si quieren activar sus, ¿cómo será que pongo esto mejor? No sé, activar sus camaritas. Mientras comenzamos, ¿cómo van con el proceso del ayuno? Recuerden que nuestro ayuno intermitente siempre hemos defendido que debemos consumir la misma cantidad de nutrientes, la misma cantidad de calorías. Lo único que hacemos es disminuir la cantidad de horas en que lo hacemos durante el día. Todos debemos estar 12 horas sin comer como mínimo y 12 horas para ingrir los alimentos. Ya los más expertos, por ejemplo, para estar Maris, debemos estar con facilidad haciendo 16-8 casi todos los días, ojalá. 16-8 es muy fácil, es dejar 8 horas para comer. Por ejemplo, un día normal nos levantamos, nos tomamos un tinto o nuestra agüita con limón, nos vamos al trabajo y a las 10 de la mañana desayunamos. Recuerden que la alimentación, ojalá, cosas que hayan tenido vida y cosas muy saludables, no paqueticos, no edulcorantes, no alimentos que tengan cualquier tipo de preservativos y conservantes. Nada de esas cosas, huevos cocidos, huevos fritos o revueltos, ojalá el aceite de coco, nada de aceites vegetales, pues, o sea, nada de aceite de canola ni de girasol, porque tienen mucho omega 6. Mejor el aceite de coco que tiene más omega 3 o el aceite de aguacate, también son mejores. Seguir tomando mucho líquido durante el día, almorzar a las 2 de la tarde y luego cenar a las 6 de la tarde, es decir, 8 horas de ingesta de alimentos, 16 horas de no ingesta. Eso nos va a ayudar a disminuir la insulina, que es el tema del día de hoy, y vamos a entender un poquito el por qué es importante mantener esa insulina baja. Nos ayuda a tener más hormona de crecimiento, nos ayuda a tener más testosterona, y a las 16 horas se empieza la autofagia. Entonces, en la medida que el 16-8 se convierte en rutina, pasamos muy fácil a 17-7, a 18-6, a 24. Recuerden que después de 16 horas que tenemos nosotros la autofagia, ya en 24 empezamos a secretar células madre, y esas células madre nos van a ayudar a regenerar todo tipo de tejidos junto con la autofagia, junto con el ayuno intermitente y una buena alimentación. vitales para mantenernos fuertes, vitales para tener un sistema inmunológico muy, muy fortalecido, valga la redundancia, y eso sí, pues, asociado al pensamiento, todo lo que nosotros permitamos que entre a nuestra conciencia, que sean cosas buenas. Recuerden que vibrar en frecuencias altas nos ayuda a mantener una vida saludable. Bueno, ya cinco minutos, vamos a comenzar nuestra charla. Espero que me estén escuchando y que puedan ver la pantalla. De pronto, Mónica ya la ha visto, igual que Damaris, pero bueno, para los nuevos, esta es nuestra quinta semana. Vamos a hablar de insulina y de ejercicio en ayunas. Tengo el chat activado para que cualquier cosa, tuvimos una época en que se nos cortaba la transmisión. Entonces, si no me escuchan, me avisan y yo vuelvo y reinicio y pues así no nos perdemos de nada. Entonces, vamos a comenzar. Yo creo que ahí me están escuchando, ¿cierto? Hola, ¿quién activa el micrófono? Sí, Camilo, se está escuchando. Ok, gracias. Aquí es el mismo grupito de la gente que a veces se motiva y asiste a la actividad física los jueves. Siempre es muy agradable, los invito nuevamente a todos a asistir porque, pues aparte que tenemos ahí unos tipsitos para entrenar, hacemos una buena parte de estiramiento primero y luego estiramiento al final. La idea es que cada rutina es diferente con base en un objetivo. Entonces, en la medida que el grupo vaya madurando, vamos a tener quizás objetivos un poquito en común. Por ejemplo, muchos que quieran hacer un 10K, un 21K o el maratón. Pues con base en eso, en esa distancia vamos a cuadrar nuestro entreno, que realmente es una horita y es muy agradable. Recordarles que estamos en el taller Mi Fuerza para el Cambio, este taller es de ustedes, esto no es mío, es de ustedes, es de todos y que la filosofía es que realmente con unos pequeños cambios en nuestra rutina de vida, nada, pues muy difícil de lograr, vamos a obtener unos beneficios enormes, sobre todo en cuanto a calidad de vida, en cuanto a salud. No quiere decir que uno se vaya a morir y que quizás mañana me infarte, bueno, en fin, cualquier cosa me puede pasar o alguno de nosotros, porque el hecho de tener una actividad física regular, de tener una buena alimentación, unos buenos pensamientos, los actos de amor, todo eso, no quiere decir que uno se enferme, lo que quiere decir es que la probabilidad de enfermarse es mucho menor y la probabilidad de que le dé uno una enfermedad grave es muchísimo menor. Entonces recuerden que nuestros cuatro pilares son la actividad física, los actos de amor, el descanso y una buena nutrición. Recuerden que para el descanso es de vital importancia empezar a hablar de meditación. En nuestra última semana, que es la octava, tenemos una invitada que es Ilis, Ilis está en Costa Rica, ella es una gran maestra en yoga y en todas estas ciencias de la meditación y nos da una charlita de 30 minutos muy buena sobre meditación. Bueno, voy a estar invitando personas para que nos estén dando charlitas acerca de los temas para que no sea de pronto tan monótono escuchar solamente a Camilo y que todos ustedes cuando quieran puedan participar, me parecería fenomenal. Bueno, entonces, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona. Recuerden que yo soy personal de la salud y que en ocasiones es probable que profundice un poquitico con términos de médicos, así que cualquier inquietud o lo que no logren comprender me avisan y para eso al final tenemos ese tiempo para aclarar esas dudas que nos queden, pero no se van a sentir, pues que estamos siendo muy técnicos. Yo procuro ser lo más, digamos que, facilitador posible para que nosotros entendamos. Entonces, una hormona es una sustancia que se libera en el cuerpo, pero que actúa en una parte diferente de donde se libera. Esa es la definición de hormona y en su mayoría son proteínas. Es decir, la insulina también es una unión de proteínas, de hecho tres cadenas, una cadena A, una cadena B y una cadena C, pero la cadena C es la proinsulina. Es decir, cuando tiene las tres cadenas todavía no es insulina. Cuando se pierde esa cadena C, como son proteínas, entonces un péptido C ya queda conformada la insulina con sus cadenas A y B. Donde se forma la insulina en el páncreas, que es un órgano intraabdominal y de la mitad hacia atrás, hacia la cola, porque hay esa diferencia en, digamos que en cola, cuerpo de páncreas y cabeza de páncreas, que es la que está adherida al duodeno. La parte de la cabeza y el duodeno son intraabdominales, pero la parte de la cola es retroperitoneal. Bueno, tiene unos islotes, que son unos islotes de Langerhams, donde las células beta son las que se encargan de producir insulina. También hay unas células alfa, hay unas células delta que producen otras cosas como el glucagón y otras sustancias, pues que hoy no vamos a tratar. ¿Qué hace esa insulina? Como vamos a ver, la principal función de la insulina, porque tiene muchísimas, pero hoy no las vamos a estudiar todas porque es un capítulo entero de fisiología, es meter el azúcar a la célula. Por eso es que cuando la persona tiene mucho azúcar, es decir, cuando se toma una glucometría o una glicemia y tiene azúcar muy elevada, nosotros hablamos de diabetes. El insulina lo que hace es meter ese azúcar dentro de la célula, es decir, la saca de la sangre y eso hace que los niveles bajen nuevamente. Por eso cuando uno tiene los niveles altos, pues le dicen, uy, cuidado con eso porque ya te vas, mejor dicho, pintando para ser diabético. Y por eso muchos de ellos, infortunadamente, requieren de insulina extra aplicada, bien sea de manera subcutánea o de forma endovenosa. Ahorita hay unas bombas de insulina que se manejan casi que automáticamente o a través de aplicaciones por el celular o por cualquier tablet o computador. Es decir, todo eso ha mejorado mucho para controlar que esos niveles de azúcar no varíen mucho porque el azúcar alta es mala, pero el azúcar baja es más mala todavía. Por eso es que estas bombas o estos análisis de azúcar en la sangre permiten unos intervalos que pueden estar oscilando entre 70 u 80, el inferior, y 140, el superior. Pero cuando ya nos bajamos de 70, de pronto ya no es tan bueno para el cuerpo y empiezan a aparecer síntomas como dolor de cabeza, mareo, como si estuviéramos bajos de energía, porque el azúcar, que es una fuente de energía para el cerebro, pues se baja mucho. Y recuerden cuando vimos la clase o la charla de energía, cómo el cerebro se llevaba la mayor cantidad de ese azúcar o de toda la energía que se produce. Bueno, dura más o menos 6 minutos porque toda hormona tiene una otra hormona que es una enzima que se encarga de degradarla y es la insulinasa. Y lo que el efecto de la insulina es ayudar a que la glucosa vuelva y entre a la célula. Se acomoden unas vacuolas para que en esa misma célula, que casi siempre son células musculares, se acumule en forma de glucógeno al igual que en el hígado. El hígado, que es la vísera más grande que tenemos en el cuerpo y la de mayor peso, cerca del 6 o 7% puede ser solo glucógeno, glucógeno que es un almacén de glucosa. Solo el 5, perdón, entre el 5 y el 7% de su peso puede ser eso, pudo azúcar. Entonces, mucho cuidado porque cuando mantenemos este hígado lleno de ese azúcar, lleno, 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 pues ya no hay más donde guardar y empieza a guardarse en forma de triglicéridos, como lo vamos a ver más adelante. Y a eso es lo que llamamos hígado graso. Cuando ya tenemos un hígado graso, digamos que ese es, hemos construido la puerta gigante a la enfermedad metabólica y de ahí la enfermedad metabólica va a sufrir de hipertensión, diabetes o cualquier problema inmunológico, estamos a un pasito. Siempre me gusta recordar cómo, hablando con unos radiólogos amigos, ellos decían que estudiaban el hígado graso en el libro, ¿cierto? Y no se veía, digamos que en los años 90, en los años 80, era muy difícil encontrar un hígado graso. Y ahora es increíble cómo de cada 10 ecografías que hacen de hígado, 7 son hígado graso. De ahí la importancia de nuestra disciplina y nuestra dedicación en este taller. Porque no es posible que nosotros sigamos propendiendo por una mala salud o por la enfermedad. Nosotros debemos ser muy disciplinados y estar enfocados en controlar pues todo lo que nos comemos. Nosotros somos lo que nos comemos y si comemos o nos alimentamos de una manera muy saludable, lo más probable es que empecemos a echar reversa a todos esos trastornos que hemos venido arrastrando por décadas de una mala alimentación o una malnutrición. Recuerden que tener un peso adecuado no siempre significa estar bien nutrido. Uno puede tener sobrepeso y estar malnutrido o puede estar bajo de peso y estar también malnutrido. Entonces, quiero reiterarles la importancia que seamos conscientes en lo que estamos comiendo. No puede ser, no puede ser que nos dejemos ganar de la adicción de los azúcares. Se los dice alguien que es o que era, era 100% adicto al azúcar. Yo todas las noches de mi vida, pero es que no me faltaba una. Si estuviera de turno, yo me las arreglaba para después de las 10 o 11 de la noche tomarme un vaso de leche entera y un brownie esos de anitas brownie de chocolate que me encantaban. Todas las noches, siete noches a la semana, 52 semanas al año. Con la misma actividad física, de pronto entrenaba más. En fin, pero era un adicto al azúcar, de la cosa más horrorosa y obviamente mis números eran diferentes. En la última charla de este taller, les voy a mostrar cómo eran mis números. A pesar de tener la misma talla, el mismo peso y la misma actividad física, tenía una relación de triglicéridos sobre HDL superior a 3. que es cuando New England Journal of Medicine en noviembre, perdón, en diciembre de 2019, demostró cómo esa relación debe estar por debajo de 2 para, de esta manera, no tener el riesgo de producir placas ateromatosas en las arterias, que es una de las principales complicaciones o de los, digamos que de los orígenes de las enfermedades cardiovasculares. Es decir, taponar las arterias o los viaductos donde la sangre llega a los tejidos, pues eso va a implicar que no llegue buena cantidad de oxígeno, buena cantidad de nutrientes, lo que hablamos de la energía. Entonces el órgano va a trabajar en disbalance y va a trabajar mal y se va a enfermar. De ahí que nosotros debemos ser muy conscientes de lo que comemos. Yo sé que el azúcar es muy rica, pero la vamos a ir cambiando poco a poco. Y en la medida que seamos aplicados en este taller, haber dejado el azúcar, esa blanquita tan bonita que venden en esas bolsas, así sea azúcar morena, así sea stevia, así sea como ustedes quieran llamar, estos edulcorantes no son buenos. No son buenos porque van a producir elevación de la insulina. Otros efectos de la insulina es que aumenta, pues ya como les dije, la captación de carbohidratos en el músculo y en el hígado, que se almacena en forma de glucógeno, inactiva la fosforilasa hepática. Más adelante les voy a hablar la importancia de esto. Inactivarla es que no deja que trabaje. El exceso de glucógeno cuando se llena el almacén, porque el almacén lo tenemos lleno, pero nosotros seguimos comiendo azúcares, 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 pues obviamente ya no se forma más glucógeno, sino que este azúcar va a entrar a formar grasa y en forma de glicerol, de A3, se llama trigliceridos, y esos son los que van a convertirse en los gorditos que tenemos debajo de la piel, en algunas partes del cuerpo. Además, inhibe la lipasa. Recuerden que la fosforilasa hepática se inactiva y también se inhibe la lipasa. La lipasa es una enzima que es capaz de hidrolizar el tejido adiposo para liberar los ácidos grasos, es decir, esos tres gliceroles que se llaman trigliceridos, se forman glicerol y vuelven a salir a la torrente, pues, o a la maquinaria de la célula, en este caso la mitocondria, para producir energía. Eso es cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, en ayunas, que vamos a hablar ahorita, y se nos ha acabado la glucosa, porque ya los depósitos de glucógeno los hemos depletado demasiado, el cuerpo empieza a sacar la grasa y empieza a quemar la grasa para obtener la energía. Como ustedes vieron, la energía que se produce de la grasa es mucho mayor en cuanto a cantidad comparada con la que se produce de los carbohidratos. Lo que pasa es que su entrega es menor, y como la entrega es menor, no podemos hacer ejercicios con zonas de trabajo intenso, es decir, zona tres para arriba, porque no va a ser suficiente, porque ya no hay presencia de oxígeno durante esas ecuaciones metabólicas, y la grasa siempre va a necesitar la presencia de oxígeno para poder ser hidrolizada o beta-oxidada, y así poder producir el famoso beta-hidroxibutirato o la acetona, que son los famosos cuerpos cetónicos, cuando nosotros decimos estamos haciendo cetosis, que es realmente nuestra gran fuente de energía, porque ya interactúan para formar acetilcoenzima A, y ahí entra el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye la insulina? Que no entra el azúcar a la célula y se queda ese azúcar allí en la sangre. Recuerden que la sangre no puede tener más de 120, 130, en ciertas ocasiones 140 miligramos por decilitro de azúcar. Cuando se disminuye la insulina, hay liberación de glucosa por la ruptura de glucógeno, o sea que hay glucógenolisis, y lo que busca el cuerpo es, como no hay insulina, porque no hay azúcares que la estén estimulando, recuerden que la insulina se estimula con las comidas, y si esas comidas, en alguna ocasión hemos hablado del índice glicémico o índice glicémico de los alimentos, entre más alto es este índice, más cantidad de insulina se va a liberar. Por eso es que nosotros estamos combatiendo los alimentos con alto índice glicémico. ¿Qué cuáles son? Todos estos azúcares refinados, todos estos azúcares no tan refinados, todos estos postres, harinas, pastelería, helados, todos estos son alimentos de índice glicémico alto, y algunas frutas con gran cantidad de azúcar también pueden tener índice glicémico alto, pero comparado con A y algunos, algunas harinas como el trigo, todo lo que sea pasta, pueden tener índice glicémico alto. Por eso es que los alimentos de índice glicémico bajo o medio son los que vamos a preferir. En este caso las verduras, en este caso las frutas que no tengan tanto contenido de azúcar, lo pueden encontrar en cualquier, en Google mejor dicho, los frutos secos y la proteína, la proteína como es la carne, el huevo, la misma leche pues deslactosada, porque la lactosa es la, el azúcar de la leche, tendría que formar parte de alimentos con índice glicémico medio o bajo. Lácteos enteros son índice glicémico alto, ¿cómo con eso? Bueno, ¿qué pasa cuando se disminuye la insulina? Aumenta la lipasa, recuerden que el aumento de la insulina bloquea la lipasa, pero cuando se disminuye, aumenta la lipasa, entonces se empiezan a liberar estos ácidos grasos del tejido adiposo para ser utilizados como insumo para producción de energía a través de un metabolismo aeróbico en el ciclo de Krebs dentro de las mitocondrias. Entonces, si usted sale a hacer deporte, por X o Y motivo, se toma un Gatorade, cualquiera de estas bebidas, una gaseosa que tienen mucho azúcar, entonces vuelve y se secreta la insulina, bloqueamos la lipasa y por más que hagamos ejercicio, no vamos a quemar la grasa. De ahí la importancia al tema de hoy y es iniciarnos en la actividad física en ayunas. Ahorita vamos a hablar cómo lo vamos a iniciar, quiénes sí, quiénes no, y vamos a romper unos paradigmas. Recuerden que estos ácidos grasos en el hepatocito activan la vía de la L-carnitina y esta L-carnitina a través de la LDL es la que se encarga de llevar todos estos ácidos grasos nuevamente a la mitocondria para su oxidación y luego ir a hacer una fuente energética que es acetil-CoA en el ciclo de Krebs, que recuerden que lo hemos puesto acá siempre, donde en el número uno vemos cómo la acetil-CoA es el principal insumo para iniciar este ciclo de Krebs que es por medio del cual la mitocondria produce la energía que es el ATP. Entonces, resumamos, insulina se produce en el páncreas, tiene una vía media corta y su función principal es meter el azúcar en la célula, pero otra de sus funciones es bloquear que se queme la grasa. Otra de sus funciones es bloquear la vía de la L-carnitina a nivel del hígado. Otro problema de la insulina es que cuando se eleva la insulina se eleva también el cortisol y recuerden que nosotros una de las pandemias silenciosas para llamarlas de cierta forma que tenemos a nivel global, sobre todo en esta latitud hablando de América, es el componente de una inflamación crónica y esa inflamación crónica es debido a la insulina elevada todo el tiempo que se lleva al cortisol y obviamente tener esa inflamación crónica, ya saben lo que pasaba con el sistema inmune, se lleva toda la energía para allá y pone en jaque la cantidad de energía requerida para los demás órganos poder garantizar su funcionamiento normal o adecuado. Por eso es que se viene la enfermedad. Entonces, nuestro trabajo está basado en esos cuatro pilares, la buena nutrición, empezamos con el ayuno intermitente, ya todos aquí los que están escuchando, el que no me esté haciendo 12 horas, que me levante la mano ahorita y me diga la razón de por qué no. 12 horas es lo más bobo de este mundo. Ojalá ya todos estemos en 14, 15, 16 horas. Recuerden que la meta es 16-8 por lo menos dos veces a la semana y un 24 una vez a la semana. No todos los días, 23 horas de ayuno y una hora de comida porque no es tan favorable como comer por lo menos unas dos veces, es decir, el 24 es más favorable porque uno podría comer a la hora 20 y a la hora 24 volver a comer. Desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista de absorción y de formación de proteínas. Cuando hacemos una sola ingesta en el día no se logra suplir esa necesidad. Bueno, ejercicio en ayunas. Una de las preguntas puedes o podemos hacer ejercicio en ayunas, digamos que ese es un paradigma que me costó, me costó, no se imaginan cuánto romper. Desde el año 86 yo he venido entrenando de cierta forma juicioso de ciclismo ya en el año 87 empecé con el triatlón hasta la fecha aún sigo haciendo triatlón y una de las premisas era antes de entrenar come algo, antes de entrenar come algo porque si no te da la pálida por allá en la carretera y hemos logrado digamos que en los últimos 10 años ya con estudios científicos que lo respaldan y en mi caso, en mi caso, en mi experiencia propia hace dos años que empecé con la actividad física en ayunas he encontrado unas condiciones pero súper favorables, es decir, he logrado experimentar esa cantidad de energía que nos aportan las grasas tanto, tanto que yo les he prometido unos videítos sino que no los no los he encontrado yo sé que por ahí en la parte de la nube tienen que estar guardados donde hay uno cuando llevo 30 como 30 kilómetros de bicicleta una hora bicicleta y me estoy literalmente muriendo y otro cuando ya he completado 100 kilómetros de bicicleta y me bajo literalmente como si nada simplemente porque he forzado al cuerpo o le he enseñado al cuerpo a que tome su energía de insumos diferentes a los carbohidratos algo que en los años 80 cuando empecé a entrenar y 90 era un pecado mortal ahora la primera semana de junio de este año logré hacer un triatlón sprint triatlón sprint implica que son distancias cortas pero les recuerdo que las distancias cortas no es que sea pues nadar en una piscina no son 750 metros de natación luego 20 kilómetros de ciclismo y luego 5 kilómetros de atletismo pero los 750 metros de natación los nadamos en las piscinas de Alberto Galindo y de ahí cogíamos las bicicletas y subíamos hasta Yanaconas hasta exactamente Confenalco Yanaconas donde hay un parqueadero ahí dejamos las bicicletas y luego íbamos trotando hasta la virgen de Yanaconas ir y volver dos veces y eso lo logré en ayunas cosa que para mí era imposible logré en ayunas con muy buenas sensaciones subiendo incluso cuando estaba después de Cristo Rey después de Puente Amarillo que la subida se vuelve un poquito compleja llegué a frecuencias de 160 165 donde para serles franco experimenté cierto malestar que era como sudoración fría como náuseas pero al ver el monitor que estaba en 166 por ejemplo lo único que hice fue bajar el ritmo es decir ponerle menos fuerza a esos pedales y me bajaba a 155 tomaba agua y no pasaba absolutamente nada más esa sintomatología de sudoración fría de náuseas desaparecía por completo cuando al principio en ese video que les voy a mostrar voy a comprometerme que para la próxima charla se los voy a mostrar con llegar a 140 145 de frecuencia cardíaca me estaba muriendo porque mi cuerpo estaba acostumbrado a necesitar del azúcar como fuente energética entonces ejercer en ayunas debemos empezar a hacerlo todos todos para lograr lo que llamamos nosotros flexibilidad metabólica y flexibilidad metabólica no es nada más sino que no depender 100% de los carbohidratos para la obtención de energía otro de los paradigmas como no vamos a comer como estamos en ayunas entonces nos vamos a consumir el músculo obviamente yo soy un flaco y pues si se consume el músculo ni se notará pero hay gente que realmente si quiere mantener su músculo eso es otra gran mentira recuerden que después de 12 horas de ayuno esa insulina se baja tanto el cortisol se baja mucho que empiezan a secretarse otros tipos de hormonas como es la testosterona y es la hormona de crecimiento que nos ayuda a permanecer con el músculo normal o lo mejor a mejorarlo y a aumentar su volumen es así como este actor Hugh Grant que es el Wolverine antes de la filmación su forma de crecer no fue pues metiéndose sustancias anabolizantes al cuerpo sino empezar a hacer pesas en ayunas y de esa manera ganó su masa muscular y se marcó de una forma asociada pues a una buena alimentación aprovechando el aumento de secreción de hormonas como la testosterona y la hormona de crecimiento que se dan después de 8 o 9 horas de ayuno y si hacemos actividad física pues esa actividad física a ese tiempo se suma al ayuno y es aún mejor bueno recuerden que la producción de cuerpos cetónicos que es lo que hacemos en cetosis que es la el beterocibutirato y el acetoacetato que son las cetonas que se producen cuando se rompe la gracias a la lipasa se rompen el glicerol para formar energía eso impide la ruptura de la leucina y la leucina es uno de los aminoácidos esenciales para la formación muscular entonces también está a favor de que el ejercicio en ayunas no va a romper el músculo bueno lo que primero hace el cuerpo cuando está en ayunas es obviamente utilizar las reservas de los lípidos intramiofibrilares que existen es decir dentro del mismo músculo hay una cantidad de grasa esa es la primera que se quema pero si nosotros vamos aumentando poco a poco el tiempo y poco a poco la intensidad vamos a empezar a quemar grasas de otros sitios sobre todo el hombre esa grasa tan complicada que está en el mesenterio mesenterio es dentro del abdomen y en las mujeres esa grasa de las caderas de la espalda baja de los muslos que pues por sus hormonas es donde más se concentra de ahí la importancia de nosotros no no depender de los carbohidratos para empezar con nuestra flexibilidad metabólica a quemar estas grasas y vamos a a ver a ver literalmente cómo nos cambia la complexión del cuerpo o la conformación del cuerpo es decir empezamos a ver que esa grasa se empieza a quemar y que el músculo empieza a crecer en la medida que metamos ejercicios de fuerza como es gimnasio pesas o ejercicios de HIIT que son el el intervalo de alta intensidad nos va a ayudar a que el músculo crezca un poquito más entonces ya empezamos a ver de pronto que los musculitos empiezan a aparecer y eso es cambiar la conformación del cuerpo que no es porque uno sea narciso ni nada de esas cosas pero eso es bonito eso es agradable sentirlo y es agradable verlo bueno recuerden que después de 12 horas de ayuno es suficiente para lograr todos estos beneficios que nosotros estamos hablando acá pero hay unas reglas o sea no vamos a coger mañana pero no toma agüita y yo escuché esta charla me interesó mucho entonces voy a como voy a comer a las 7 de la noche mañana a las 7 de la mañana voy a ir y voy a trotar una hora seguido no no porque lo más probable es que te dé la pálida te dé sudoración te desmayes y eso entonces lo más importante es escuchar al cuerpo escuchar al cuerpo recuerden que uno termina de verdad escuchando el cuerpo lo que te dice y de esa manera uno va guiando su actividad física una muy buena hidratación previo al ejercicio durante el ejercicio y posterior al ejercicio ayuda a mitigar esta serie de síntomas que se pueden presentar con el ejercicio en ayunas y además en caso de tener ya malas sensaciones pues suspendemos el ayuno empezamos y tomamos una bebida energética o comemos un pan con mantequilla de maní o nos comemos unos huevos con arroz lo que sea rompemos el ayuno y ya no vamos a enfermarnos tampoco pero si hay unos truquitos antes de los truquitos hablemos de los beneficios de la ejercicio en ayunos entonces el principal el que más me gusta a mí es que es una fuente de energía que podríamos llamar inagotable inagotable tanto como que si hacemos un cálculo de una persona normal con una complexión normal hablamos de complexión normal cuando tenemos el índice de masa corporal entre 20 y 25 ustedes ya saben eso los que no me preguntan más tarde una persona con complexión normal normalmente necesita dentro de su aporte calórico normal estoy hablando de regular no un maestro de obra sino en promedio pues alrededor de unas 30 a 35 calorías por kilo si nos ponemos a alguien de 70 kilos le ponemos 35 nos daría alrededor de 2500 a 2700 calorías por día y nosotros tenemos en nuestro almacén de glucógeno que como les dije al principio se encuentra la mayoría en el hígado pero también en las células musculares y en otras células alrededor de unas 5000 calorías en ese almacén siendo un poquito exagerado unos textos hablan de 4000 calorías pero eso nos daría fácilmente para dos días pero si lo comparamos con la cantidad de calorías que tenemos guardadas como ácidos grasos son más de 90.000 calorías las que tenemos guardadas entonces ustedes necesitan 2500 calorías pero tenemos 90.000 guardadas y empezamos a hacer actividad física y empezamos a enseñarle al cuerpo a no depender de esos carbohidratos para obtener esas calorías o sea no de esos 4000 que tenemos guardado sino de esos 90.000 que tenemos guardado ¿cuándo nos acaba la energía? nunca por eso es que la sensación de energía es inagotable y cuando ustedes ya empiezan a experimentar el ayuno intermitente logran las 12 13 horas ustedes se levantan y realmente no es que estén mal de energía y en la medida que empecemos a hacer la actividad física vamos a encontrar ese aporte enorme de energía eso sí empezando en zonas bajas zonas 1 2 para llegar a zona 4 como estaba yo por allá en los 160 y pico subiendo de puente amarillo para arriba se necesita tiempo tiempo paciencia constancia dedicación y entrenamiento y escuchar al cuerpo no es de buenas a primeras yo empecé con 100 de frecuencia y ya voy en 140 350 sin problema bueno nos ayuda pues a obtener digamos que la glucosa no es la glucosa sino la energía de los ácidos grasos bueno también la glucosa mejora la claridad mental hay muchas charlas ustedes pueden ver esas charlas famosas TEDx o esas charlas de 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 estas personas de estos CEO o manager que se encargan de de motivar a las personas o a la gente como hay una claridad mental después de 11 horas de ayuno ellos nunca nunca hacen una charla o una presentación importante después de haber desayunado no casi siempre después de la charla es que desayunan porque esto nos ayuda a tener claridad mental aumenta secreción de adrenalina en caso de necesitarlo porque tenemos el cortisol bajo nos ayuda a a que la adrenalina salga más fácilmente obviamente hay un estrés oxidativo pues eso es normal cuando nosotros ponemos a trabajar la célula pues se requiere más cantidad de oxígeno esto es estrés oxidativo por eso es que nuestra alimentación debe ser muy buena después de la actividad física muy buena hidratación y alimentos muy nutritivos que nos ayuden a barrer estos radicales libres de oxígeno hay hormonas de crecimiento elevada aumenta la de testosterona que son muy importantes tanto para los hombres como para las mujeres se controla mucho el estrés la ansiedad y mejora la composición o complexión corporal comencemos pues ayuno de 12 horas y siempre en compañía de alguien y ojalá en casa porque en casa porque si nos da algún malestar pues ahí tenemos la cocina comemos algo y ya o si nos desmayamos pues nos suben los pies nos dan un poquito de agüita o un juguito cargadito o agüita con azúcar bueno con azúcar no tampoco pues o un chocolatico que nos ayude y ya así lo recomiendo empezar en casa y alguien que nos esté mirando si nosotros la primera vez que vamos a hacer ejercicio de ayunas nos vamos a subir al cerro de las tres cruces pues seríamos unos pues no me gusta decir la palabra pero empieza por so y termina en penco seríamos unos so pencos porque estamos exponiéndonos a un riesgo cuando nos hemos educado a nuestro cuerpo a la flexibilidad metabólica cuando llevemos ya unas 8 o 12 semanas haciéndolo con seguridad lo vamos a lograr sin ningún problema trabajar siempre zonas bajas ya tuvimos la charla de ejercicio con base a la frecuencia cardíaca es decir empezamos a trabajar zonas 1 y 2 con 10 minuticos iniciando progresivamente cada semana le vamos aumentando 10 minutos quiere decir que si hoy es 9 de agosto para el 3 o 4 de septiembre ya vamos a estar en 40 minutos de actividad en ayunas en zonas 1 y 2 40 minutos de actividad en ayunas en zonas 1 y 2 es una machera es una berraquera recuerden que hay unos trucos también que es hidratarnos siempre yo les cuento lo que siempre hago me levanto me tomo mi agua con limón me tomo mi tinto me cargo mis 3 litros de agua y me subo a montar en bicicleta o a trotar lo que me toque hacer siempre indoor la única vez que lo he hecho fuera de casa fue cuando hice el triatlón y mi esposa estaba persiguiéndome todo el tiempo en el carro ahí preguntándome cómo me iba sintiendo o sea nunca correr riesgos innecesarios y eso que yo ya más o menos tenía unas sensaciones muy claras hasta dónde podía subir de la frecuencia cardíaca sin tener ninguna sintomatología mucha paciencia mucha constancia y les aseguro que la energía que van a experimentar es una energía enorme tanto que yo llego a la clínica muchas veces 7 de la mañana antes me volviste en la bicicleta ahora tengo un pequeño problema técnico no la pude volver a sacar y me decían qué fue lo que comiste que pareces loco pues porque llego muy jovial porque hay mucha energía porque no estoy cansado y no, no he comido nada y desayuno a las 10 de la mañana bueno después de hacer ejercicio en ayunas que vamos a hacerlo de manera progresiva y en zonas 1 y 2 por ahora una muy buena alimentación ahí les mandé la fotito con lo que rompí el ayuno el día de ayer que fue unos fríjoles con arroz 3 huevos revueltos y 2 muslos de pollo ah qué delicia pero el arroz arrocito bueno no sé si era integral creo que es no este era blanco pero era un arrocito preparado con un poquito de sal y aceite no más aceite de coco los fríjoles sin nada un poquito de sal y los huevos en aceite de coco y los muslitos eran cocidos y luego sofritos en aceite de coco y eso fue una delicia además una gran porción de de ensalada y mucha 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 hidratación mucha agua bueno no preservantes ni edulcorantes nada de esas cosas por favor y luego como ya hemos depletado tanto los carbohidratos porque no hemos comido durante 12 horas es decir ya esa reserva se empieza a agotar mejor dicho se ha agotado del todo porque el cuerpo igual necesita una energía estando en descanso necesita energía para funcionar y ahí nos hemos consumido las 2000 y pico 3000 calorías que tengamos guardadas hacemos el ejercicio terminamos de consumir las calorías que quedaban de los azúcares y empezamos a comer las grasas entonces hay que volver a llenar los depósitos por eso es importante una buena carga de carbohidratos y ahí ustedes pudieron ver como el arroz tiene muy buena carga de carbohidratos el frígol también el huevo no tanto pero tiene algo y ¿qué más había ahí? el pollo sí muy poco pero más que todo era lo que teníamos en el cereal y en las leguminosas como carga de carbohidratos pero de índice glicémico de medio abajo la buena hidratación y ya eso es todo muchas gracias por favor activen sus sus camaritas para que nos veamos 8 y 45 10 minuticos hay alguna inquietud y bueno no sé por ahí están todos ustedes los invito a que a que entren a saludar actívense patacones eso hola Damaris hace rato no vení no te veía tú eres de las mejores alumnas de excelencia además Damaris hace ayuno 24 muerta de la risa cierto vamos bien vamos bien sí señor cómo te has sentido y cómo te has sentido como si nada sí bien ya ahorita recuperando porque sí estuve unos días que no había podido hacer ejercicio pero pero ya ya estoy volviendo a la a la rutina qué bueno y Jason que es nuestro nuestro entrenador pues profesional alias carro loco la cabra del Cauca eso es un corredor de trail como un loco pero bueno cada vez que va a la actividad física nos deja de catre Jason está buenísimo con el ayuno y actividad física en ayunas o no qué más cómo están a todos Camilo qué bueno me alegra que ya esté saliendo de esto hoy no pudo conmigo no puede no puede un aire más va a poder el COVID no va a poder la mala hierba la mala hierba sí vamos el domingo estuvimos haciendo trail con algo de ayuno el problema es que ahí se usa pues se necesitan muchos mucha hay un gasto calórico alto entonces no se no puede completar toda la 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 ruta en ayunas pero es que uno se echa casi toda la mañana entonces hay que desayunar en medio de la ruta estuvo muy chévere el entrenamiento del del domingo y ahí planeamos ahora sí ya la salida ya que están un poco más más tenemos más permisos ya pues para salir a hacer montaña podemos estar armando la salida con el grupo jason esa es su tarea ojalá en este mes ojalá no pasemos de agosto que hagamos ese domingo cuatro o cinco o seis horas de caminata trote trail guiados por usted bien chévere y después nos reunimos a asayunar bien rico un buen calentado como siempre hacemos listo hágale así lo vamos a planear eso y el resto de gente que ruby álvaro carlos alejandra claudia no aparecen uy apareció ruby eso póngase la camiseta ruby qué pena ya tiene ojo con eso ya tiene mi camisa firmada por el campeón tejado o no ya casi ya casi ojo con eso que eso es una tarea suya esa es para mí esa es para mí de regalo total total que más rubycita cómo estás para el grupo tenéis que rifar la otra ah eso ya eso ya es una cosa de ruby usted asegura la suya a ver no es cierto yo aseguro la mía y además es por lo que yo monto en bicicleta el que quiera una camiseta de esas debería subir al 18 en bicicleta conmigo y ahí sí si no no eso es para tenerla ahí guardada no entonces consigan varias y nos vamos para el 18 en bicicleta nos vamos para el 18 en bicicleta hágale y este jueves de pronto si vamos a tener actividad no yo estoy listo yo ya ayer ayer logré en ese en ese ayuno logré trotar 5 kilómetros sin problema obviamente el corazón se subió mucho pero logré hacer 5 kilómetros como como en 30 minutos ya que ya el jueves yo creo que estoy perfecto ahí les aguanto el ritmo ok no sobre todo usted nos aguanta el ritmo a nosotras claro ustedes son monstruos bueno y los demás porque no se activan tienen alguna inquietud que resolvamos del tema o está todo muy claro no hay dudas entonces nos vamos a dormir recuerden que uno debe dormir hola Carlitos cómo estás hola Camilo cómo está muy bien una pregunta en esta actividad física y siguiendo las recomendaciones también ayuda a bajar ese LDL o sea yo con los triglicerios de pronto no he tenido tanto problema con el estero se sube un poquito pero con el LDL sí cuánto tienes de LDL cuánto tienes de triglicerios y cuánto tienes de HDL aquí pero esto se pasa de cientos y algo lo importante Carlitos es hacer la relación porque el LDL recuerda que no hay malos ni buenos uno siempre dice que el HDL es bueno y el LDL y el BDD son malos uno necesita LDL para poder llevar esos esos gliceroles a la mitocondria entonces uno lo necesita uno necesita sino que uno necesita ese LDL que es un bucecito como es una proteína es la lipoproteína de densidad alta perdón de densidad baja porque la VLDL es muy baja y la HDL es alta esta proteína de densidad baja pero que esté de buena calidad para que pueda llevar bastantes ácidos grasos a la mitocondria y ahí entrar al ciclo de 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 creps entonces lo importante es la relación que debemos tener de triglicéridos sobre HDL si el triglicéridos que tienes es menos del doble de HDL estás bien no importa sobre HDL no sobre HDL si HDL sobre HDL sobre HDL si ha estado bien y el HDL ha subido bastante yo lo manejaba muy bajo 30 35 la última vez en 50 y pico llegó a 60 buenísimo buenísimo o sea que ojalá los triglicéridos estén por debajo de 120 si no con los triglicéridos me bajan fácil pero los inconvenientes con el LDL sino que yo ahí también tengo mi inquietud porque hablan que el LDL hay como tres tipos hay dos que son buenos y que hay uno que realmente es malo o sea uno donde puede por ejemplo que le que le chequen esos tres tipos del LDL acá acá eso está difícil yo no sé si en la fundación Valleleli en la Santa Fe o ya mandar a los Estados Unidos te hacen la diferenciación del LDL pero no es necesario Carlos no es necesario si tu colesterol que digamos que es la suma de todas esas cosas está por debajo de 220 relájate ¿cuánto tienes de colesterol total? han tenido ha llegado hasta 300 y pico y ahora mucho aceite de coco o sea consumo omega 3 también perfecto y empecé a hacer el ejercicio sino que cuando yo empecé a hacer ayuno yo pues lo que me estaba era perdiendo porque yo lo hacía por ejemplo llegué a hacerlo 24 horas muchas veces yo no consumía nada hasta las 7 de la tarde o sea grave no no ya lo tengo claro que si debo consumir alimento pero yo o sea me pasaba casi 34 horas a puta de tinto agua entonces pues no lo estaba haciendo bien y bajé bastante de peso de hecho que he sido flaco toda la vida he sido delgado pero había ganado peso pero bajé debería hacer un ayuno de 3 días y no comer nada no es ese es un ese es un problema cuando uno limita la ingesta de calorías el cuerpo digamos que entiende que como no hay casi calorías es porque no hay un una buena fuente y lo que hace es absorberlo todo 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 por eso es que colesterol y tricerios así no comas es muy difícil bajarlos es más fácil bajarlos comiendo eso es eso es lo increíble por eso es que cuando ya hemos llegado a un peso ideal a una complexión ideal que Carlito es una persona muy delgada muy buena no no deberías ir más allá de 16 8 y una vez en la semana una vez en la semana 24 no más porque de esa forma no digamos que el cuerpo no no entiende que que hay déficit de nutrientes sino que simplemente hay una buena cantidad de nutrientes pero que estás comiendo durante menos horas no más es es 16 8 todos los días eso pero pero 16 8 todos los días pero pero metele un día 12 12 no te quedes todo yo no tengo problema en hacer 12 12 si hagamos esa tarea un día 12 12 un día 24 y el resto 16 8 pero eso sí en el 24 te comes dos comidas muy buenas en la 20 y en la 24 y en el 16 8 las tres comidas muy buenas y ya y vas a ver que con el tiempo ese colesterol se queda en 200 200 y piquito y ahí no se mueve no se mueve Alvarito cuente qué dudas tiene muchas gracias con gusto Carlos buenas noches para todos y bueno quiero hacer unas preguntitas aquí primero que todo quisiera saber si ustedes si tienes organizado todos los cohortes porque he estado como no he podido asistir al 100% a todas las charlas quisiera saber si si en la página que nos enviaste si hay forma de ver que consecutivamente todas las charlas es la primera pregunta del día uno hasta la fecha en ese orden cómo se han dado todas las las conferencias y pues agradecerte por ese tema tan espectacular que nos has dado con todas estas charlas lo otro es que yo estaba aquí revisando me decían que son muy recientes si me dejaste con un tranquilo pues al decirte el colesterol total mientras no pase 200 está bien porque en mí está en 185 colesterol total pero el LDL está en 125 cuando normalmente debe ser 100 máximo pero si la mezcla de los dos como dices está bien el total está bien pues creo que no debería de preocuparme pero si me preocupa es el tema de la tiroxina ¿cómo es que se llama? la tiroxina libre si no la tiroxina no la tiroxina libre hay una que se llama bueno el antígeno lo tengo alto y estoy próximo a hacer una intervención allí porque está como en 512 el antígeno crostático ok me tengo que operar porque hay unas cosas ahí como ya el médico me dijo que me tenía que operar la otra era la hormona la tiroxina buscate Álvaro buscate Álvaro en YouTube coloca ahí doctor la rosa y busca próstata y él da unos tips muy buenos alimenticios y cómo hacer para para disminuir esa inflamación que es una hiperplasia prostática y muchas veces muchas veces salva uno la cirugía no quiere decir que la cirugía es mala pero el cuerpo recuerden lo que hemos dicho acá el cuerpo tiene un poder de autocuración enorme entonces empezar a aplicar esos cambios que no son tan difíciles es comer ciertas cosas es quitar todos los preservativos todos los edulcorantes todo lo que vamos haciendo acá pero de pronto ser un poquito más enfático en lo que él nos recomienda sobre lo de la próstata y probalo probalo gracias y cómo está el índice de triglicéridos sobre HDL pues te iba a hablar de la tiroides que la tengo en 515 y esa parte sí me preocupa porque lo máximo dice que es 367 la tiroides ok ok y cómo viene cómo viene desde antes o antes no tenías ese como como para tener un parámetro no había no había no pues estaba como hace como 4 años estaba normal y se fue como subiendo no sé si eso tiene relación con la con la con la próstata o con la tiroides mira ahora hemos visto como todo tiene relación con todo importante es lo que estamos haciendo el ayuno intermitente te ayuda a mejorar mucho la parte de la permeabilidad intestinal y el ayudar a la permeabilidad intestinal a recuperarla a tener una buena probiota es decir nada de esas comidas chatarra nada de esas cosas nada es nada pues quitarlas al máximo eso lo va recuperando y se empiezan a mejorar todos esos trastornos a nivel tiroideo a nivel inmunológico que uno va madurando por haber perdido la permeabilidad intestinal recuerden que el órgano más importante de la defensa nuestro es el intestino delgado y en la medida que no lo cuidemos porque le metemos comida mala porque tenemos un estómago disfuncional porque estamos tomando todo el día omeprazol porque bueno todas estas cosas de mala entre con ellas mala vida de no descansar de no tener actividad física va llevando a que a que cada vez más esa permeabilidad intestinal se pierde y empiezan a haber problemas autoinmunes como entra tanta basura el cuerpo empieza a luchar contra todo eso y empieza a dañar células buenas y eso es lo que pasa con el tiroides es muy probable Alvarito que en la medida que vayamos haciendo todos estos cambios esa tiroides vuelva a mejorar es muy probable que todo eso vuelva y mejore obviamente también metele mucha meditación empezar a visualizar con tus ojos cerrados tu tiroides y tienes que empezar a concentrar toda esa energía para que esa tiroides se recupere y te aseguro que es que no hay nada más milagroso que eso la fe en Dios nuestro creador y la capacidad que tú tienes de recuperarte con con la ayuda de nuestro creador que es el que manda dale dale con con disciplina y bueno y si ya no ya no se logró pues entonces miramos y de pronto toca tomar hormona tiroidea un tiempo ya lo que te diga el médico correcto si listo lo de las charlas siempre está en el chat cada vez mañana yo ahorita mando el link de la charla pasada porque no lo he mandado pero ya me lo mandaron si se quiere yo las tengo guardadas yo las tengo en orden yo las tengo en orden pero entonces yo no sé cómo aparecen en el chat tendrías que mandarme hola soy yo hola Mónica soy yo entonces yo ya te yo grabo tu teléfono y te las mando porque yo tengo las los links de las cinco y entonces entras a hablar por ordencito vale ahí tiene igual usted como va a seguir con nosotros pero eso se repite y se repite y se repite ahí vamos aprendiendo todos perfecto muchas gracias muchas bendiciones para todos igualmente bendiciones a todos nos vamos a dormir Moniquita como estás bien bien gracias a Dios bien aquí haciéndole a mi ayuno juiciosa 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 ahí voy haciéndole ya ya haciéndole un poquito más hay veces le hago más hay 7 17 18 20 21 ya llegas a 22 pero trato de que todos los días sea diferente eso es lo más importante Cam que hizo Cam que fue don Carlos que hizo Cam y no se nos desconectó sí se desconectó se le perdió seguramente se le cortó ya estaba como despidiendo se puse a ver no pero él estaba preguntando Moniquita cómo está Cam ¿Volviste? no no lo veo no no está está escribiendo que se le descargó el celular creo con razón ah bueno listo bueno feliz noche chao hasta luego feliz noche que estén bien que descansen Dios los bendiga hasta luego gracias feliz noche muy bien hasta luego que estén bien adiós